La Geopoética Vamos a hablar un poquito de un concepto nuevo, que es la geopoética, ligada al tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado. Nunca antes en la humanidad ha estado tan desvinculada del mundo de la tierra y de las aguas. Hoy las civilizaciones no son sólo mortales, sino que también suelen ser mortíferas. En los últimos tiempos se ha constatado que el ritmo de la degradación global se acelera. Un discurso catastrofista y cierto sentimiento difuso y generalizado apoyan la idea de que nuestro mundo se acerca a su fin. Después de mucho tiempo hemos logrado alcanzar y conocer los límites geográficos del planeta. Satelles geosincrónicos son suspendidos sobre nuestras cabezas como ángeles vacíos o casandras high-tech de dudosos vaticinios. Los recursos naturales se están agotando. La tierra está experimentando una crisis de vida que augura una sexta extinción masiva de las especies. La cultura es hidropónica, sin suelo. Como lo señala Kenneth White, no existe ya un gran relato fundador, ni mito, ni religión, ni historia. Aquello que se llama cultura en nuestra época no es sino la proliferación vacía que obedece general, por lo general, a las leyes del mercado. Pero para que una cultura sea digna de llamarse así, necesita no sólo estar viva, sino que también ofrecer en sus respectivos niveles y registros un referente que genere consenso social. En el Paleolítico, el referente fue la relación del hombre con el animal. Durante la antigüedad, fue el ágora filosófica y política. En la Edad Media, cristiana, Cristo y la Virgen María. En la época moderna, la creencia en la marcha triunfante de la historia. Cada miembro de la comunidad podía tener esos referentes independientemente de cuál fuese su estatus dentro de la sociedad. Hoy en día, un número cada vez más alto de individuos siente que nos falta una base. La producción de saberes nunca ha sido tan prolífica y, sin embargo, no sabemos qué hacer con ellos. Seguimos adelante en un exceso que los antiguos griegos ya denunciaron con el nombre de Ibris. Pero deberíamos tratar de tomar esa masa de conocimientos disponibles y hacer algo que no retorne contra nosotros ni contra el mundo. Es cada vez más evidente que la solución a nuestros problemas pasa por una doble atención no contradictoria, orientada a lo global y a lo local. En la situación colectiva de estos primeros años del siglo XXI, no tenemos más opción que el atreverse. En este sentido, el propósito de la geopoética es elaborar una nueva base. La geopoética fue inventada por el poeta y pensador franco escocés Kenneth White a fines de los años 70 durante un viaje a Labrador plasmado en una obra que puede ser traducida como La Ruta Azul, editada en 1983, aunque sus premisas y primicias se remontan mucho antes de esta experiencia. Entre los precursores de la visión de mundo renovada y plena que realza White, en sus ensayos encontramos a Víctor Segalen, Henry Toró y también a Alexander von Humboldt. Kenneth White considera la obra de Alexander von Humboldt, viaje a las regiones equinoxiales del nuevo continente como una peregrinación geopoética por excelencia. Del mismo modo que Cosmos, ensayo de una descripción física del mundo, es una síntesis magistral del pensamiento del siglo XIX. Lo que es particularmente interesante en Alexander von Humboldt no son sólo sus contribuciones al horizonte general de la ciencia universal, y bien él fue un sabio de gran precisión y envergadura, su figura no calza con el estereotipo de sabio severo y rígido. Él fue más bien un amoró ferviente, según la opinión de Baudelaire, un enamorado, para traducirlo, ferviente del mundo. Viajó durante cinco años y a menudo, en condiciones materiales dificilísimas por Nueva Granada y el Perú, Nueva España, de Cumaná a San Carlos, de Cartagena a Quito, de Lima a Veracruz, lo que le inspiraba la principal razón de su viaje, que era que éstos lo hacían profundamente feliz. A su llegada a Cumaná, escribió lo siguiente, estamos aquí al fin, en el lugar más divino y maravilloso. Plantas extraordinarias, anguilas eléctricas, tigres, armadillos, monos, loros, y muchos, pero muchos indios puros, semisalvajes, una raza de hombres muy bella e interesante. Desde nuestra llegada, corremos como locos, presiento que aquí seré feliz. Para Humboldt, el saber está ligado al ser, el ser está ligado al entorno y gracias a una constante preocupación estética, el pensamiento puede proyectarse hacia nuevos horizontes. Es entonces cuando se conforma una visión de mundo rica y habitable, un cosmos, un conjunto de relaciones que es más fácil de comprender cuando estamos situados en él, que cuando tratamos de definirlo con precisión. Se podría decir que Humboldt ha pasado por una gaya ciencia y se ha aproximado a la geopoética. El proyecto geopoético constituye, en la historia del pensamiento, una nueva herramienta o instrumento para comprender y expresar nuestra relación con el mundo. Es sucesor del órgano de Aristóteles, de toda la época clásica, y del novum órgano de Bacon, de la modernidad, siendo un órgano para el hoy y el mañana, un órgano geopoético. La elaboración del paradigma geopoético se sustenta en un análisis que es consonante con el desarrollado por Nietzsche en relación a la metafísica y el nihilismo. White agrega una toma de conciencia de gran mediocridad cultural contemporánea. Hemos llegado al final de la autopista de Occidente. Se trata de encontrar caminos diferentes para relegar la poética a los geos, es decir, para volver a unir de forma contemporánea el pensar a la Tierra. Para esto es necesario explorar un campo de posible convergencia que surge desde la ciencia, la filosofía y la poesía, es decir, la geopoética. El método del nomadismo intelectual, norte-sur, este-oeste, mundo antiguo y mundo moderno, y el objetivo de la geopoética pasan por un estudio de las complejas relaciones entre el yo, la palabra y el mundo. Es la búsqueda de una expresividad nueva, de una poética del mundo. Para esto, el enfoque geopoético explora primero la vía arcaica y la voz anárquica antes de encaminarse por otros días, por otros días sin nombre. El trabajo geopoético no consiste solamente en leer de nuevo al mundo, sino también en volver a decirlo a partir de la base, eligiendo el prefijo geo para englobar todas las dimensiones del mundo. La geopoética que plantea Kenneth White no deja de lado ni la litósfera, ni la hidrósfera, ni la atmósfera, ni la biosfera, ni tampoco la esfera del pensamiento. Más bien, las pone a todas en una relación dinámica. Se trata de una empresa enorme, descomunal. Amarece en el sur y en el silencio las sombras del trabajo se despiertan, parando circunstancias e injusticias, amontonan voluntades y paciencia. Un solo árbol, un solo nido, un solo pajar del aire, amarece en el sur y la esperanza es la esperanza al fin, no es una guerra, es la batalla, todos los olvidos, a los que han sometido a nuestra tierra. Pero estamos en el aire y en el río, en la meseta y en la cordillera, en el valle verdor de las manzanas, en el riel de línea sur que aún espera. Estamos en el río, un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire. Amarece en el sur y entre las flores, aparecen casi siempre las espinas, vendiendo en sus espejos de colores, sin importarles lo que contamina. Un solo árbol, un solo nido, un solo pajar del aire. Amarece en el sur y en la nevada, vuelven las viejas huellas del abuelo, que se murió esperando que se cumplan las promesas que siempre nos hicieron. Pero estamos en el aire y en el río, en la meseta y en la cordillera, en el valle verdor de las manzanas, en el socavón de Sierra Grande que aún espera. Estamos en el cóndor de los Andes, y estaremos allí mientras nos quede. Un solo árbol, un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire, un solo árbol. Y estaremos allí mientras nos quede, un solo árbol, un solo árbol, un solo pájaro en el aire. Acabamos de escuchar, hermoso tema de Hugo Jiménez Agüero, este intérprete santacruceño, en su propia voz, Amanece en el sur. Pero es hora de presentar a nuestro invitado, que no es más ni menos que el doctor Mariano Memoli, que es un médico especializado en hemoterapia e inmunología, presidente de la Fundación ProAntártida, exdirector nacional de la Antártico entre 1989 y 2016, merecedor de diferentes reconocimientos y premios a nivel social e internacional, a la vez que autor, entre otras publicaciones, de la política de Perón sobre la Antártida 1945-1955, o también el futuro de la Antártida, una mirada latinoamericana. Mariano Memoli, Daniel Galazzo, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? El gusto de saludarte. Bien, estoy muy contento. Qué introducción, no sé si me la merezco. Todo es merecido cuando los datos que uno da son probables, ciertos y hartamente... Son ciertos, sí. Son ciertos, sí, sí, sí. Así que... Son ciertos. Mira, hoy, a partir de la conversación que tuvimos en privado, hoy dediqué el editorial a hablar un poquito de la geopoética, que en realidad me conmovió un poquito, ¿no? ¿Se puede incluir al territorio Antártico en este concepto, digo, en lo más amplio de lo que el mismo quiere significar? Por supuesto que sí. Vos encontrás en aquellos Antárticos... En primer lugar, nosotros nos definimos como Antárticos. ¿Es una forma de diferenciarse? No, porque somos iguales al resto. Hemos estado en un lugar geográfico diferente. Pero el valor de esa palabra es más allá de un adjetivo que podamos adjetivarlo. Y es más, un sustantivo al cual lo vemos como el carruño al que pertenecemos. Porque nos sentimos que pertenecemos ahí. Este concepto que tiene, de geopoética, que tiene esta calidad vinculada al sentimiento y a la pertenencia, se da por haber vivido en un lugar tan fuerte, tan extremo, con tanto aislamiento, que uno lo siente como propio. Entonces, los que hemos pasado por ahí, los sentimos propios. Y es una cuestión cultural que algunas veces resulta incomprensible. Es que nos juntamos, que hablamos, que compartimos ciertos códigos. Y por otra parte, también se aplica a una construcción cultural que es un territorio que nos pertenece. Si nosotros vamos a lo que escribe la Comisión Nacional del Antártico, por indicación de Creón, en 1946, que es la soberanía argentina en la Antártida, él habla de generar un proceso de concientización nacional a través de la cultura. Entonces, es algo que se veía venir, que no lo definen como geopoética, pero que hoy en día la geopoética forma parte de otra geo, que es la geopolítica. Entonces, ¿cómo le demostramos al mundo que un territorio nos pertenece? Y a través de la cultura, a través de la palabra, a través de la toponimia. Estas son las cuestiones en las cuales nosotros nos basamos mucho. en esta cuestión de ver cómo los procesos culturales, los procesos de apropiación de un territorio se vuelven una cuestión política. La toponimia... Sí. No, no, no digo que esto se puede ver bien justamente en la toponimia, a partir de la conquista, el cambio de los nombres autóctonos por los nombres en castellano, ¿no? Absolutamente. A ver, creo que lo hablábamos en privado, el que nomina, domina. O sea, el que pone los nombres tiene una cierta dominación. Entonces, Argentina tiene una serie de cosas que son impactantes que hizo nuestro país respecto a la Antártida. En la Antártida hay un archipiélago que son las Islas Argentinas. Las Islas Argentinas no son puestas en nombre por los argentinos. Son bautizadas, como es las argentinas, en honor a la República Argentina por un médico francés que se llamaba Charcot, que fue con un buque por Coapa, el Porteno, a la Antártida, antes recaló en Buenos Aires, y se lo trató tan bien que se sintió argentino y sintió la Antártida parte de la Argentina. Entonces, nominó a esas Islas como estas argentinas. Después, vinieron todos los problemas con Estados Unidos, vinieron los problemas, sobre todo, los grandes problemas con Gran Bretaña respecto a la ocupación del territorio antártico. Ellos generaron algo que se llamó el Proyecto Tabarín, que en instalar bases británicas cercanas a las bases argentinas. Esto generó un ida y vuelta de reclamos epistolares entre los países. Y lamentablemente, el golpe de Estado de 1955 cambió todo ese Proyecto Nacional que había para la Antártida y entregó también la toponimia. Nunca validó todos los descubrimientos del general Pujato, que era a quien Perón había puesto al frente del Instituto Antártico Argentino, en ese momento no existía la Dirección Nacional del Antártico. Sí. Y no los validó. No los validó. Sí. Recordemos también, Mariano, que Juan Domingo Perón, creo que el primer libro que publica tiene que ver con la toponimia araucana, ¿no? Sí. Sí, con la toponimia araucana. De lo que estamos hablando. Pero me gustaría que nos explique si a la audiencia también estamos hablando con el doctor Mariano Memori, exdirector del Antártico. ¿Cuál fue la política que encaró nuestro movimiento con Perón en el gobierno en el 45-55? ¿Cómo encaró la política antártica? ¿Cuáles fueron las líneas medulares a través de las cuales se decidió esta política? Perón venía estudiando el conflicto del Atlántico Sur y Antártica durante varios años antes de ser presidente. Él ya tenía una idea de lo que pasaba en el sur. O sea, él ya lo traía. De hecho, él lo llama el magno asunto a la cuestión Antártica y Malvinas. O sea, se adelantó 80 años lo que iba a pasar en ese momento. En 1946, a poco de estar nombrado presidente, presidente electo constitucional, recordemos por ahí alguna persona que no conoce, dudo que eso ocurra en esta audiencia, pero bueno, por la duda. A poco de asumir como presidente constitucional de la Argentina, él le ordena a la Cancillería que redacte una publicación sobre la soberanía argentina en la Antártida y cómo lograr una soberanía efectiva en el territorio Antártico. Entonces, él dice, acá, él señala, acá tenemos que tener respeto por el derecho internacional porque el derecho internacional está del lado argentino, Argentina tiene una ocupación permanente, tiene que estar por la actividad científica, se necesita investigar para saber lo que estamos reclamando y de qué estamos hablando. En ese momento la pesca era interesante, la geología era muy interesante por las dos variables, la variable mineral y la variable alimentaria, la proteína animal que se necesitaba para el futuro. Y después, la cuestión geográfica, es a nivel científico, a nivel geopolítico, instalar bases argentinas a lo largo de toda la península Antártica y las islas Yatlan del Sur, esto lo hace, comienzan a fundar bases, el Ministerio de Marina se encarga de alistar la flota de guerra argentina para ir a la Antártida y el ejército debe hacer el soporte. En ese interín, un breve paréntesis, Perón viaja a Bolivia con Eva Perón y Perón se reúne con el presidente mientras Eva Perón queda con el agregado militar en Bolivia que era el coronel Pujato. Pujato había estudiado muchísimo la política de Perón, conocía muchísimo sobre la cuestión Antártica, habla con Eva Perón y Eva Perón hace que se interese el general para reunirse y charlar en Buenos Aires. Esto era en La Paz, esto ocurrió en La Paz, Bolivia. Cuando vuelven a Buenos Aires, Pujato le plantea cinco puntos a Perón. Tener un rompehielos que sea capaz de llegar al punto más austral de la Antártida, tener una institución que se encargue exclusivamente de los asuntos antárticos, una expedición al polo sur, tener una base permanente al sur del círculo polar antártico, esto es mucho más al sur que el paralelo 60 grados sur que es donde comienza la Antártida y lo más interesante generar un poblado, una instalación civil con asentamiento permanente en la Antártida. Las dos cosas que no pudo lograr Pujato fueron el asentamiento civil y la llegada al polo sur porque el golpe de estado del 55 se lo impidió, sino entre 1955 y 1950 a partir de 1956 se iba a fundar el pueblo de base esperanza en la península antártica. Esto era una cuestión geopolítica tan importante como la ocupación chilena de la isla Navarino con Puerto Williams que después permite que las islas piquen Lenox y Nueva queden en manos chilenas. En eso se basa el tema del general Lanuce que fue presidente imperdonable el laudo arbitral a la corona británica solamente a un cuadrado como era Lanuce se le puede ocurrir eso. Mientras que después cuando es un laudo papal se hace una cuestión salomónica que deja muy contento a Chile no tanto a la Argentina pero se evita una guerra fratricida. Pero Perón tenía esa visión para que el Antártir fuera a Argentina. Yo quisiera que me podrías explicar algo de tu óptica porque a través de tu descripción de tus conceptos yo pensaba digo que la Armada Argentina el ejército que tienen bases en Antártida y que inclusive hasta el mismo Almirante Rojas que publicó una geopolítica ¿no? un pequeño tratado de geopolítica digo ¿cómo se concilia esto? porque por un lado te hacen te muestran casi un fervor antártico a través de las campañas y lo que implica el sacrificio de quienes están seis meses un año ya y esto contrastado con la entrega que después en todo lo que no es territorial hacen la entrega de la soberanía económica cultural digo perdiendo esa visión de que para mí la soberanía es integral ¿cómo se concilia esto? no se concilia no se concilia o sea entendés la pregunta donde voy Marce Mariano absolutamente pero desde mi óptica no se concilia o sea si bien el término tradicional la patria se utiliza para otros temas se utiliza para la guerra se utiliza para acciones militares esto pega en el palo hablando en términos futboleros porque por un lado vos le escribís lo que quiere escuchar el pueblo argentino pero hacia afuera haces una entrega entonces vos decís y el fervor antártico es un sacrificio hay que estar pero por otra parte sabías lo que hacías cuando no validaste la toponimia cuando desbarataste el pueblo de base esperanza para la Antártida y mandabas al admirante en ese momento era el director del instituto antártico argentino Panzarini a dar clases al club inglés porque se hablaba de la excelente relación que teníamos con los británicos entonces había dos discursos esto lo vi yo ojo ese texto donde iban a dar clases al club inglés que estaba en un libro de los que encontré en mi despacho cuando era de puño y letras cuando yo era director nacional son documentos interesantes y Argentina tiene una historia de odios tan grande y esto siempre dentro de una mirada unitaria entreguista antes de la consolidación de la Argentina como país después con una con una entrega que existía desde el liberalismo extremo que ya deja de ser liberalismo para hacer conservadurismo entreguista cipallo porque no hay otras palabras para describirlo entonces estos antinomias que habían de no convalidar nada bueno que tuviera un gobierno como el que tuvo Perón eso hizo que perdiéramos soberanía entonces después cuando quieren hablar de soberanía ya no pueden o sea puede ser creíble para toda la gente que no sabe la historia y que no sabe lo que pasó por eso hay tanto oscurantismo respecto a la Antártida porque no se habla de los grandes problemas que hubo si Mariano pero por otra parte no nos olvidemos que yo no no sé en qué medida pero creo que esto todavía no ha podido ser corregido se siguen formando generaciones de de militares con este pensamiento esta dualidad que estamos marcando esto me parece que no ha sido corregido es decir como parte de mantener una identidad nacional y más que una identidad nacional el concepto integral de soberanía porque yo siempre lo digo digo bueno guerra de Malvinas 82 mientras la dictadura militar entregaba la soberanía económica no la soberanía popular no se podía ejercer porque no no está vigente la constitución se entregaba la soberanía alimentaria se entregaba digamos la integralidad ¿cuál es el sentido que tiene defender un solo aspecto que es lo territorial ¿no? cuando por otro lado estás entregando todo bueno a ver yo me circuncribía a un a un territorio a un a una cuestión global que está vinculada a todo lo demás esto es claro o sea si me pongo a analizar las dictaduras y los gobiernos mal definidos ni liberales yo lo llamo entrevistas claro que vamos a encontrar un desastre integral de la soberanía y que y que nada tiene que ver o sea y no son cuestiones aisladas todo eso van siendo consecuencias de entonces ¿cuál era la raíz para voltear a Perón y hacerle el golpe de estado del 55? uno se encuentra muchas cuestiones que se necesitaban para quebrar ese ese nacimiento de una Argentina mejor que teníamos capaz de autosustentar y de liberar procesos políticos económicos a nivel continental eso está claro que es así ahora lo antártico y el Atlántico Sur tienen una dimensión enorme en la geopolítica por eso es que lo toma como de todo a Perón y por eso es una de las cuestiones a ver poca gente sabe que en 1953 estuvo la fragata de Big Barry Bay que es una fragata británica parte de nuestras Islas Malvinas con la orden de tomar prisioneros argentinos y chilenos en la isla de Excepción porque ocupaba isla de Excepción que está en el sector antártico argentino tomar prisioneros en la isla de Excepción porque está territorio británico es un acto de guerra y la orden la dio Churchill después Perón le manda toda la flota de mar y lo resuelve pacíficamente porque no era una persona delicosa como la quieren poner eran cuestiones mayores que se estaban jugando y que hoy se juegan en el mundo ojo esto se juega la guerra de Malvinas esa derrota militar que tuvimos después tuvimos otras victorias es el valor y la eficiencia que demostraron algunos militares los combatientes de Malvinas que volvieron de las islas todo eso podemos decir que es una guerra ganada a veces poco capitalizada como la ayuda que recibimos de nuestros hermanos latinoamericanos esto es una gran victoria para nosotros pero que después cuando perdimos la guerra no es decir pido gancho el que me toque es un chancho no después hay que pagar los gastos de guerra y hay que y hay que hacerse cargo de ser los perdedores bueno creo que esto lo hablamos en el zoom te acuerdas que yo te decía que y lo digo nuevamente lo repito me parece que la Argentina como nación derrotada en una guerra porque esto hay que asumirlo también me parece que los costos todavía se están pagando estoy convencido de eso que los costos se están pagando y que gran parte de la deuda externa no no investigada tiene que ver con algunos capitales británicos que vinieron a instalarse en la Argentina y a llevarse la parte del león esto es lo que ha pasado entonces somos un país que perdió la guerra y tener una dimensión de lo que eso significa nos puede explicar las consecuencias que estamos pagando ahora y lo que tenemos que reconstruir a lo que nosotros tenemos que reconstruir volvemos a lo inicial al tema este esquiopoético este volvemos a esa sensación algo que le llamó mucho la atención a los este algunos políticos británicos y personas que trabajan en el derecho internacional es la conciencia malvinera que hay a nivel popular esto si nos hace diferentes también no es que para nosotros las malvinas pasaron tenemos aeropuertos tenemos esto está en un capítulo que nos dedica Alexander Bentley o Alex Bentley en el libro Antártic Zambuca Antártida de mano es un libro importante británico nos dedican todo un capítulo por el nacionalismo argentino es actual esto salió en mi gestión soy uno de los que orgullosamente dedican para tratar de hacer quedar mal lo que lo que se plantean ahí es que no entienden el nacionalismo argentino no entienden la cuestión que hay una heladería que se llama Islas Malvinas no no entienden esta cuestión esta esta reigambre popular que tienen de ver a los gremios que tienen camperas que dicen las malvinas son argentinas y algo que no pudo que pasó en la copa américa y que no pudo cambiar el embajador Kent del Reino Unido en Argentina es esta pasión futbolera de gritar el que nos salta es un inglés entonces este concepto geopoético que ese es nuestro territorio y culturalmente está aceptado como tal hace que le sea difícil desmalvinizar el país cambiar la historia y hacer que el pueblo argentino se olvide de las malvinas así es y si y esto está pasando con la Antártida no no y esto está pasando con la Antártida era lo que cerraba está bien y yendo a la Antártida ahora propiamente dicha uno ve que las luchas por espacios espacios este geoeconómicos o espacios económicos que se yo el interés por Venezuela y su petróleo lo mismo en su momento Irak y así ahora con el tema del triángulo del litio que esto también va a estar sujeto a esta pelea esto es visible ¿no? es decir tanto vos yo la comunidad y el mundo lo ve lo ve más allá de que pueda tener la precisión diferente pero digo teniendo en cuenta lo que implica la Antártida como reserva natural de cosas que van a ser de elementos naturales que van a ser muy buscados ¿hay una misma competencia subterránea que no se ve tanto en función del Tratado Antártico es tan así o es tan visible como la que yo te explicaba recién a ver como en el Tratado Antártico se prohibió la explotación y la investigación en perspectiva minera inclusive la de hidrocarburos nadie lo hace abiertamente pero todos juran que nunca lo han hecho ni lo van a volver a hacer ¿se entiende el concepto? o sea jurarse en salud se llama eso exactamente o sea que hacen una investigación geológica de ciencia básica pero de casualidad descubren cuál es la reserva de litio que podría haber en la Antártida casualmente entonces claro que hay un interés científico en político económico también en lo que hay en la Antártida y las disputas sí llegan empecemos a ver qué está pasando en la Antártida hoy empecemos a ver que China tiene una inversión enorme en la Antártida los chinos definen por la cuestión de pesca la proteína animal que ellos necesitan lo que llaman la bioprospección el uso del material genético que hay en la Antártida para trabajar en la industria farmacéutica y a nivel industrial de máquinas pesadas y también por la cuestión científica de tener bases en la Antártida llámese la cuestión geopolítica de tener presencia activa en la Antártida en varios lugares del continente lo mismo hace Australia lo mismo hace Gran Bretaña lo mismo hace Estados Unidos Estados Unidos decían sí pero tiene poco interés en la Antártida no es mentira no tiene poco interés en la Antártida tiene mucho interés en la Antártida invierte una cantidad de dinero importante Trump dejó un proyecto de comprar tres rompehielos por 2.900 millones de dólares con todo el equipamiento con todas estas cuestiones y fue aprobado por el Congreso o sea que tiene eso está corriendo es una invasión enorme para tres barcos no solo para la Antártida sino para el hemisferio norte también para la región del polo norte también eso se da lo que está invirtiendo también Rusia la Federación Rusa está invirtiendo mucho dinero la Unión Europea también entonces hay una cuestión geopolítica hay una cuestión estratégica y hay una cuestión de posicionamiento basada en el cambio climático global que la Antártida se está derritiendo y es muy posible que quede un continente que pueda ser habitado no ahora sino en un futuro inmediato pero cada vez es más rápido el cambio climático y el descongelamiento de la Antártida pues sí puede haber asentamientos humanos cada vez más fácil para hacer el asentamiento humano también el clima las condiciones son favorables se puede vivir mejor que en el Himalaya para hacer una comparación de lugares extremos y dar lugar a este a este paso y este paso es la la cuestión Antártica para llamarlo como como lo define pero ajá Mariano de estamos charlando con el doctor Mariano Memoli Memoli es ex director de la Antártida nacional de la Antártida te quería preguntar ¿cuál fue la actuación en este en este proceso de antartización si querés si cabe la palabra del general Leal? bueno Leal fue el heredero de Pujato de puño y letra Pujato en primer lugar en el segundo gobierno de Perón Leal entra en contacto con Pujato Pujato es el que le pide que vaya a Canadá y Alaska para ver cuáles eran las mejores razas de perro para trineos entonces ahí comienza Pujato a relacionarse con Leal Leal recibe una nota de puño y letra de Pujato que lo que él no pudo hacer lo culmine Leal entonces Leal sí puede culminar la llegada al Polo Sur por otra parte Leal vuelve como director nacional del Antártico en el gobierno de Lanuce Lanuce rápidamente se encarga de sacarlo de sacarlo del medio y vuelve en 1989 perdón como director nacional del Antártico ahí tengo la suerte que él me contrata como jefe de la base Yubani cuando voy a la Antártida yo viví dos años seguidos en la Antártida no tuve relevo y por haberme quedado un año más me contrata y me empieza a formar en temas Antárticos o sea soy un referente con un sesgo respecto a Leal Leal empieza a trabajar lo que aprendió de Pujato y de Perón que es el concepto latinoamericanista Leal era un convencido que Latinoamérica tenía que formar un bloque para hablar de una Antártida latinoamericana y después discutir los distintos aspectos entre latinoamericanos pero rechazar toda otra presencia foránea que no represente el continente sudamericano por eso se hablaba de Antártida sudamericana o suramericana como quería llamarlo él era ese concepto y eso fortaleció mucho la política que tuvimos que hacer para Antártida si yo te pregunté por el general Leal porque me parece un personaje que lo han ocultado entre las sombras por estas cuestiones mismas que vos estás que estás refiriendo como continuador de una de una política continental que le extiende como vos decís hacia lo más austral con un concepto prácticamente revolucionario te diría latinoamericana latinoamericanizar la Antártida para después discutir entre nosotros ¿no? bueno era una cosa así pero Leal tiene otras cuestiones también que hacen que lo oculten que son más graves Leal siempre fue democrático esos eran los principios que tenían muchos de los generales que participaron aunque sea Leal era muy joven pero mamó de alguna manera el espíritu del GOI de este grupo de oficiales que tenían esa visión nacional y popular de la política él se formó ahí entonces él no valió nunca los golpes de Estado él fue el fundador el primer presidente del CEMIA y cuando iba a asumir le pusieron una bomba en el local donde él iba a asumir la bienvenida la bienvenida pero ¿por qué? ¿por qué la bienvenida? porque el tipo y esto fue una charla directa que tuve con él ¿viste cuando son esas cosas que decís gracias a Dios por ponerme en este lugar y escuchar lo que estoy escuchando en este momento él notó que había algo que notaba todo el mundo que a finales del gobierno de Isabel había cuestiones complicadas con la AAA con los militares venía algo feo que hizo Leal entrevistó con Videla y fue a verlo a Videla como comandante en jefe del ejército y él como general retirado héroe nacional ya en 1965 durante el gobierno democrático de Ilia él recibe la medalla del congreso como héroe nacional por haber llegado al polo sur y le pide que no del golpe de estado abiertamente le pidió que no diera el golpe de estado esto yo no podía creer se me caería la boca al piso porque hay que pararse así frente a un personaje como fue este tipo este sin duda este obviamente sabemos que hizo caso omiso Leal se dio el gusto de decírselo y le dice porque esto le hace muy mal al ejército esto siempre va a dañar la imagen y el prestigio de nuestro ejército san martiniano para qué se puso loco este y le pidió que se fuera y cuando se está yendo Leal le dice al menos cuida nuestra juventud obviamente que pasó todo lo contrario no tuvo ningún éxito pero hubo un tipo que se animó a eso a plantarse de esa forma que pasó que después todos los colegas acomodatillos todos los como él decía los malos militares porque había militares muy buenos también que no querían que esto pasara hoy después lo fueron sacando un ejemplo el general sesio el coronel sesio este que fue y otros tantos que hubo en el cenida no este él hablaba de la revolución fusiladora este él él siempre utilizaba eso como como militar porque lo que no sabe la gente es que no solamente fusilaron a Valle y Cogorno fusilaron a un cago de cocina después de haberlo torturado a golpes por el sol para demostrarles lo que pasaba si se cambiaban de bando esto fue esto fue leal un tipo que estuvo tres veces preso en la dictadura militar de Videla ¿cómo no lo van a querer esconder? porque cuando murió no fue ninguna figura de relevancia del gobierno de Macri a su velatorio ni a despedir sus restos no fue nadie el último era nacional como tal así si esto lo que leal hizo por la Antártida y lo que hizo por la democracia es muy fuerte él estuvo trabajando en la Conadet él era conocido de Favaloro él lo conocía a Sábato que se vincularon por estas cuestiones por estas cuestiones democráticas era un general que podía hablar con las madres de Plaza de Mayo a veces no es fácil esa vinculación entre un militar y las madres por todo lo que pasó pero leal obviamente por eso por eso te pregunté y quería resaltar la figura del general leal de quien alguna vez alguien que era amigo mío pero discrepábamos y discutíamos ideológicamente él lo había señalado como le había puesto el oso dice porque miraba mucho a la Unión Soviética en fin estas cosas que tiene que tiene la derecha en la Argentina nada más alejado del comunismo que leal y lo puedo decir con conocimiento de causa no era no era comunista no, no él era era un tipo cristiano no, no estaba no, para nada él era el buen nacional el buen militar sanmartiniano claro que sí que lo van a tratar de ocultar por todas estas cosas son los militares que necesita el país por suerte ahora hay gente que se está formando en esta en esta lógica otro tanto no hay que cambiar la formación también o hay que hay que la raíz hay que cambiarla sí yo creo que no sé hasta que no conozco ahora cuáles son los planes de estudio pero me parece que todavía me parece que una vueltita de tuerca todavía falta no porque que es es un es un es un debate permanente hasta donde puede tener un militar prescindencia respecto de lo político cuando es lo político lo que le marca la línea que hasta lo van a hacer contradecir con su propia formación que debería ser paradigmáticamente sanmartiniana y belgraneana no exacto sí a ver bueno por eso faltan faltan estas cuestiones esto es lo que nosotros tenemos que ajustar y pensar en una soberanía total si no hubiera habido perdón que pintear un golpe de estado como el que hubo en la última dictadura militar tal vez hubiéramos tenido una guerra por Malvinas y con un proceso cultural hubiéramos llegado a tener las Malvinas muy cerca de nuestro país y no tan lejos como las tenemos ahora con una base militar tan grande no se me ocurre que Alfonsín Menem de la Rúa Néstor Kirchner Dualde Cristina Macri hubieran declarado la guerra al Reino Unido no se me ocurre que hubieran hecho eso pero si hubieran garantizado sobre todo los gobiernos populares excluyamos a los conservadores neoliberales excluyamos a ellos hubieran garantizado una continuidad cultural para acercar a las Malvinas a nuestro continente eran ciudadanos de segunda si yo yo ahí Mariano Mariano perdóname ahí me afirmo un poco en la tesis de García Lupo en su libro de diplomacia secreta y rendición incondicional en donde explica muy bien que todo el neoliberalismo y la trilateral y con Martínez de Hoz y que ya había visitado Londres fueron casi un supraestado por encima de todo lo demás que ya se decidía a otro nivel que ni siquiera la Cancillería Argentina pudo ir en contra de eso y que dice García Lupo que casi la convirtieron el escenario de Malvinas después de la derrota en algo sin poder sin vuelta atrás con una base de la OTAN allí con recursos atómicos y una población que ahora de 2.500 militares tenés no estoy de acuerdo en eso o sea a ver la dictadura cometió todos los errores que podía cometer algunos conscientes y otros inconscientes por esta cuestión a ver creo creo que Martínez de Hoz tiene mucho que ver en todo esto y tiene mucho que ver también la miopía de los que estaban en el gobierno en ese momento que a ver creían que gobernaban pero gobernaban la parte cívica de la dictadura cívico-militar son los que llevaban adelante los negocios sí estoy de acuerdo con eso Mariano ¿qué nos espera cuando venza el tratado antártico? bueno a ver por ahora no va a pasar el tratado antártico ya puede ser revisado revisado significa que hay porque tenía 30 años de duración se firmó a 30 años o sea que en 1991 ya cualquier país podía pedir una revisión y cambiar el tratado antártico y hasta el 2048 que ahí cambia el protocolo ambiental que tiene muchísimo poder la cuestión ambiental en la Antártia más poder que el mismo tratado antártico según mi criterio es que se van a redefinir las reglas del juego el cambio climático global va a generar algunos cambios en el concepto de la soberanía pues se está hablando de ecocidio ¿qué es un ecocidio? es un daño tan grave al ambiente mundial en donde el ambiente no puede volver atrás el ambiente queda en un estado de de gravedad permanente de daño permanente perdón de gravedad de daño permanente esto puede dar lugar a que diga que los recursos naturales y la cuestión global necesaria para la continuidad de la vida de la especie humana sea custodiada por aquellos que la puedan custodial entonces sería internacionalización de zonas que hoy están en poder de algunos países para que las cuiden terceros países o coaliciones de países esto se hizo en el nivel de tratado antártico con las áreas especialmente protegidas las áreas especialmente administradas las áreas marinas protegidas se puso en práctica esto y vio que tenía se vio que tenía un resultado entonces a ver el daño que le hizo Bolsonaro a Brasil al permitir la destrucción criminal que hizo de la Amazonia de la selva Amazonia está dando lugar a que se acentúe más este proceso de custodia internacional de el patrimonio de la humanidad que son los recursos ambientales porque siempre la Amazonia tenía esa lógica Argentina tuvo otra visión Perón en los años 70 tenía la visión del conservacionismo ambiental ese conservacionismo ambiental hizo que tuviéramos ya desde sus presidencias y desde otros momentos parques nacionales reservas reservas naturales entonces Argentina afianzó sus cuestiones naturales entonces nos anticipamos en este caso Brasil no lo hizo con la Amazonia Mariano y ahí está Brasil y ahí está Brasil con su con su penar a cuestas que esperemos esto sea se ha revertido por la nobleza de su pueblo trabajador yo te quiero se nos terminó el programa nos tocaron nos dieron el top de las 17 yo te quiero agradecer profundamente la presencia yo nací en este país esperando que la hayas pasado tan bien como la pasé yo y tema que vamos a retomar si vos nos vais poner lo contrario para volver a convocarte en este apasionante tema geopolítico fundamental para nuestra nación yo te quiero agradecer profundamente tu presencia en el programa el agradecido soy yo y confirmo que la pasé muy bien y realmente muy grato dialogar así prácticamente como cuando hablábamos por radio decíamos con sensación de presencia la pandemia nos aleja pero existe esa sensación de presencia así que muchas gracias por todo es lo que es lo que uno pretende te mando un abrazo y será hasta una próxima oportunidad gracias por tu tiempo Mariano no por favor hasta pronto chau chau hasta pronto pasó Mariano Memoli un especialista ex director del Antártico durante 26 años en la República Argentina con esto nos despedimos hasta el próximo jueves esperando que la hayan pasado tan bien como la pasé yo y con la alegría de saber que el compañero de día ya está disfrutando de la libertad pero esto sin implicar que bajemos los brazos por la lucha atinente a la libertad de los restantes presos políticos en la Argentina nos estamos escuchando en Yo nací en este país el próximo jueves patria o muerte venceremos chau pásenla bien